Hoy realizamos un proyecto, en esta ocasión nosotros hicimos un sofá cama ahí este individual, allá cortamos unas piezas, bueno cortamos 19 piezas de 9 centímetros y medio de ancho por una pulgada de grosor quiero mostrarle parte de lo que fue el procedimiento, no en su totalidad pero ahí bueno cepillamos las caras y también los cantos una vez que cepillamos todos vamos a proseguir a dejar una sola medida utilizamos 19 piezas aproximadamente y después vamos a proceder a lijar, ahí vamos a lijar con este esmeril es una pulidora en realidad, lo podíamos hacer con la rotor vital pero nos tardaríamos más tiempo en realizarlo, por eso de esta manera yo lo hice con la pulidora ahí terminamos de lijar todas las piezas, tanto las caras, tanto como las partes de abajo también y bueno al final terminamos este proyecto, aplicamos tinte en color nogal oscuro le aplicamos tres manos de sellador de polilitano, podemos aplicar cuatro ya depende de tu gusto, entre más, recuerda que entre más pasadas le des de sellador mejor va a ser tu acabado, al final nosotros aplicamos este, lo que es el acabado mate y bueno así quedó este proyecto y bueno ahorita les voy a a compartir las medidas ahí bueno medimos lo que son la parte del asiento a cincuenta y nueve puntos cinco centímetros lo que son los posamanos a nueve puntos cinco centímetros del largo del posamano cincuenta y cinco centímetros y bueno todas las partes de los barrotes a nueve y medio ahí a cuarenta centímetros el respaldar a cinco centímetros aquí y siete centímetros en la parte de abajo bueno el respaldar, todo el respaldar fue de uno noventa y cinco puntos cinco centímetros de largo y en la parte de abajo del asiento a uno noventa de la parte de ancho de abajo de fondo fue a cincuenta y nueve puntos cinco centímetros la altura de donde está el posamanos a sesenta y dos centímetros y la parte del asiento del piso hacia el asiento treinta y cuatro centímetros de altura todas las piezas fueron a nueve centímetros y medio ahí entraron diecinueve piezas en total lo que entraron ahora cuando al momento de que se pliega queda a un metro ya que es una cama individual prácticamente el grosor, todos los grosores son a tres centímetros de esa manera quedó todo bueno todo lo que lo dejé a tres centímetros y así quedó en realidad es un sofá cama individual de uno noventa por un metro entonces así quedó mis amigos bendiciones y así quedó Gracias.